Bienvenidos a la School Francis Collins. Renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo encontramos en Romanos 12.2. Bien, la semana pasada hablamos sobre la inclusión de enunciados, ¿sí? Y esta semana estamos hablando de dos temas, inclusión e implicación. Bien, ¿y qué es la inclusión, no? Se produce cuando una palabra dentro de su definición contiene a otras, ¿sí? U otra, ¿no? Que funcionan como rasgos significativos necesarios para precisar su significado. Entonces, o sea, escúchame. Aquí la palabra clave es necesariamente, ¿sí? Necesariamente. Es decir, por ejemplo, ¿no? O sea, para definir una palabra. Yo tengo la palabra, a ver, digamos, perro. Para definir perro, necesariamente, ¿qué palabra? Para, no, necesito, necesariamente, ¿cuál sería? Animal, ¿verdad? Para definir perro, necesariamente necesito la palabra animal. Eso es, eso es la inclusión, ¿no? ¿Qué palabra necesariamente necesito? Porque yo digo, para definir perro, ¿necesito cola? No, porque a veces hay algunos perros que no tienen cola. Entonces, necesito patas, necesito una parte del cuerpo, ¿sí? Ya, entonces, eso es la inclusión. Tengo dos formas de inclusión, ¿no? La primera es cuando A está incluido en B. Por ejemplo, es necesaria la presencia de A para definir B. Y la otra forma es cuando A incluye a B, es necesaria, ¿no? Incluye, dice, la presencia de B para definir A. Al revés, ¿no? Bien, esta información tiene que estar en tu cuaderno, no lo olvides, ¿no? Este mapita y me tienes que enviar por también por atrás de hoy. Entonces, aquí tengo, ¿no? Por ejemplo, según la DRAE, ¿no? La palabra diabetes, acá está. Se define como enfermedad metabólica caracterizada por eliminación excesiva de orina, adelgazamiento, sed intensa y otros trastornos generales. ¿Sí? Como se observa, para definir el término diabetes es necesaria la presencia de palabras como enfermedad metabólica, orina, adelgazamiento, sed y trastorno. Entonces, para definir diabetes que yo necesito, necesariamente, necesariamente necesito enfermedad, sobre todo, ¿no? Enfermedad. Entonces, diabetes, yo digo, incluye a enfermedad. Diabetes incluye a metabólica, incluye orina, incluye adelgazamiento, incluye sed, incluye trastorno. ¿Ya? Es importante recordar que la definición de cualquier palabra debe a partir de rasgos significativos más generales hasta terminar por los más específicos. Entonces, lo más general son las alternativas correctas. ¿Sí? ¿Ya? Como te dije, lo más importante de diabetes, ¿cuál es? Enfermedad. ¿Sí? Y el rasgo más específico que sería adelgazamiento. Bien. Ahora. Dijimos que había dos tipos de inclusión, ¿no? Cuando A está incluido en B o cuando A incluye a B. Entonces, cuando A está incluido, está dentro de B, digamos que este es A, ¿no? Y este es B. Y cuando A está dentro de B, por ejemplo, ¿no? El concepto de tranquilidad, este es tranquilidad, ¿no? Este es tranquilidad y este es paz. Entonces, para yo definir paz, ¿no? Que es B, ¿no? Yo necesito del concepto de tranquilidad. Yo digo paz, paz es tranquilidad. ¿Entiendes? Este es cuando A está incluido dentro de B. Pero, ¿qué pasa al revés? Cuando A incluye a B. No, esta mano incluye a esta. Entonces, cuando vemos que este es A. Entonces, yo digo, el concepto de nefrólogo, para yo definir nefrólogo, necesito a mi B, que es riñón. ¿Sí? Necesito a mi B, al revés. ¿Ya? Porque sí o sí, nefro, ¿con qué tiene que ver con riñón? Si yo no puedo decir la palabra riñón, entonces no voy a poder definir nefrólogo. ¿Ya? Porque el nefrólogo se encarga del cuidado del riñón. Entonces, ya no has entendido qué es inclusión, ¿no? Inclusión, necesariamente necesito esta palabra para definir un concepto. La implicancia, sí, es una relación entre palabras por un rasgo significativo en común. Va a haber algo, algo que no tengan en común. Entonces, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, pera, manzana, fresa, ¿no? ¿Qué tienen en común? Todas son frutas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de implicación? Tengo dos. Jerarquización significativa y categorización significativa. ¿Ya? Dos formas de implicancia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá dice, y cuando tengo la palabra acá, ¿no? Librería, biblioteca, prólogo, libro, colofón. ¿Qué palabra, no? Todos, todas las demás va a implicar, ¿no? Por ejemplo, la librería, ¿con qué se relaciona? Con libro, biblioteca, con libro, prólogo. ¿Quién tiene un prólogo, libro, colofón, libro? Y entonces, todas las palabras. Aquí, por ejemplo, libro sería la palabra que está implicada en todas las demás. Todas las demás, ¿no? Van a compartir el mismo rasgo en común que es libro. Ahora, jerarquización significativa. Tengo dos tipos, ¿no? Por jerarquización es cuando hay un hiperónimo, o sea, algo más general. Y lo demás es más específico como los hipónimos, ¿no? Hiperónimo, hipónimo. Recuerden que los hiperónimos eran una bolsa grande, ¿no? Y los hipónimos estaban dentro. Por ejemplo, yo digo, frutas, es mi hiperónimo. Yo digo, papaya, fresa, ya. Yo digo, prendas de vestir, ¿no? Este polo, falda, ¿entiendes? Puedes decir media, ya. Entonces, tengo, ¿ves? Mi hiperónimo. En este caso, gorila, simio, chimpasé, orangután y jibón. Entonces, aquí tengo el simio. O sea, todos son simios. Gorila, simio, chimpasé, simio, orangután es un simio. Y jibón es un simio. Entonces, simio sería mi hiperónimo, ¿sí? Todos los demás serían, ¿no? No clases, ¿no? De simios serían los hipónimos, ¿sí? Ese es por jerarquización. Y después tengo por categorización. Cuando es por categorización, escuchen. Aquí tengo, aquí todos van a tener un rasgo en común. Por ejemplo, me dice, luciana, gasola, para luz, vela. La luciana tiene luz, ¿no? La sol, luz. La para brinda luz. Y la vela brinda luz. Entonces, luz sería, ¿no? Este término, el término luz, se asocia con todas las demás palabras. Por eso es de categorización. ¿Ya? Categorización. Bien. Ahora, vamos rápidamente a la página 94 de tu guía. Y aquí, yo te dejé la semana pasada, ¿no? Esta tareita, vamos a resolverla. Y había algunos ejercicios que no te dejé que los hicieras, ¿no? Entonces, el ejercicio 1, sí. Te dije, analiza las oraciones y completa la idea con el enunciado adecuado. Y esta respuesta era libre, ¿no? Entonces, tú podías responder, ¿no? ¿Qué enunciado podría completar adecuadamente, coherentemente, las ideas anteriores? Porque ese ejercicio tenía que ver con el tema de inclusión de enunciados. ¿Sí? Entonces, esa respuesta es libre. El ejercicio 2 dice, identifica, usurrayo, la palabra que engloba conceptualmente al resto. ¿Ya? O sea, ¿qué palabra engloba al resto? Aquí tengo yo, ¿qué es? ¿Inclusión o implicación? Sí. Implicación. ¿Ya? Engloba. Por ejemplo, música, arte, escultura, teatro, arte, ¿no? La música es un arte, escultura, arte, teatro, arte. Ese es, por ejemplo, por categorización, ¿sí? Medicina, zoología, ciencia, química. Entonces, ciencia, ¿no? Acá, ciencia, porque medicina es una cienciología, ciencia, química, ciencia. Lombriz, esponja, invertebrado, molusco. Todos ellos son invertebrados. ¿Ve? Este es por, ¿qué? Por hiperónimos. Jerarquización, ¿no? Implicación por jerarquización. Teca de alustro, tiempo, milenio. Tiempo, tiempo. Si esto completas, no te dejas resolver. Tiempo sería, ¿no? El que esté implicado en los demás. El ejercicio 3 tampoco te lo dejé. Discriminó y escribo en los espacios en blanco el término que implica en su definición a los demás. ¿No? Galíope, érato, euterpe, talía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es, no? ¿Cuál es el término que implica a las demás? Todas ellas serán musas. ¿Sí? Musas. Disculpen, voy a poner la anterior. Musas. ¿Ya? Musa. Aquí vas a, por favor, musa. Completas, por favor, con musa. Misti, chimborazo, etna, milos. ¿Qué es misti? Ya está fácil. Volcán, ¿no? Así no sepa los demás. Chapin, Debussy, Glied, Händel. ¿Qué son? Ah, Glied. ¿Recuerdan? El año pasado hicimos de Glied. Músicos. Chapin. Ahí está. Madrid, Viena, Berlín, Caracas. ¿Qué son? Ciudades. ¿Ya? Pablo Meruda, Octavio Paz, Moyán. ¿Qué son? Literatos. Sí, pero más acertado sería premios Nobel. ¿Ya? Ya está. Entonces, completas, por favor, aquí. Ahora, en el ejercicio 4 decía, identifique su rayo alternativa con la cual se puede completar el grupo de enunciados. Era la alternativa correcta, la alternativa B. Y en el ejercicio 5 dice, identifico el enunciado y explico la razón por la que se incluye en el texto. ¿Por qué se incluye en el texto este, no? Este enunciado. Entonces, aquí, por ejemplo, el enunciado que es, ¿no? El correcto, yo les he corregido a varios por el class dojo, es la A, ¿no? Dice, la informática ha desarrollado la llamada fibra óptica. Es un cable de vidrio más fino que un cabello, ¿no? Aquí está definiéndolo. A través de él se transmite información por medio de señales. Este cable está hecho de cristal, de cuarzo y de alta pureza. La ventaja es que no es de metal. ¿Ves? Te cuente, entonces, ya, este es. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo he incluido este concepto? La alternativa A completa el texto, pues, posteriormente se hace referencia también a cable, ¿no? ¿En dónde se hace referencia a cable? En, ¿no? Uno, dos, en las cuatro, ¿no? Este cable está hecho de cristal. Entonces, está hablando, ¿no? De, del cable de vidrio más fino que un cabello, ¿sí? Por eso es que, este, se incluye la alternativa A. Ahora sí, jóvenes. ¿Cuál es su tarea, no? La tarea del día de hoy es la siguiente, ¿sí? Vas a copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno. Solo lo que se te indica, que son los esquemas. Vas a resolver la página 95. Aquí tenemos ejercicios de inclusión e implicación y también de inclusión de enunciados. Y no te olvides de leer el texto que estoy adjuntando para que puedas así practicar y estés preparado para el concurso de fluidez, ¿no? Al leer el día lunes. Bien, esto sería todo. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!